Buenas noches, no jodan Sisi 9,... 10, 20! 10, 21! ¡Gracias! 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 y las familias morales señores hoy me mantiene el plan y las familias morales ya se quedó más menos en una cinta y comenzar ya no voy a llegar ya no voy a llegar solo quiero subir solo quiero vivir si es fatal como su sueño Estaba el brazo derecho en el sonido éxtasis En chuleta Vamos a aprender el Facebook Live Y ya estamos transmitiendo esta noche Brancó y leo filmaciones morales Siempre los mejores eventos Y ya estamos transmitiendo esta noche 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 ¡Suscríbete al canal! No lo vas más, mi pobre corazón Está pegado a usted, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón Me hagas mil pedazos, quiero No lo vas más, mi pobre corazón No tengo más partido que mi amor Y me hago de vivir, que no me agreder Se hace un tremendo de a todo el sol No te gusta vivir, te juro que esta vez Yo puedo amanear el valor Por fin, es un amor Por el cuidado con los niños que no dan el escenario No queremos que les ocurra un accidente No lo vas más, mi pobre corazón La última vez me llevé una nona caja de cables, eh Así que abusamos niños No lo vas más, mi pobre corazón Me hagas mil pedazos, quiero Me lleves a tu mamá, que no ha ganado de tarde Cuando te visito por las noches Que tú tienes miedo, si te puedo convencer Para que tú me quieras con vosotros Me hagas mil pedazos, quiero Me hebrajo por las damas, mis hijas y por nada No tengo más motivo que tu amor Mi alma es un preguitero, que no me agreder Será siempre mi nera como el sol No lo vas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, dímelo Si quieres tú, Tomás, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Si quieres tú, Tomás, mi pobre corazón Si quieres tú, Tomás, mi pobre corazón Me estás pegando justo, dímelo Si quieres tú, Tomás, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, dímelo No lo vas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, dímelo Si quieres tú, Tomás, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, dímelo Vamos con los cargos, ¿eh? No lo vas más, mi pobre corazón Así se va lo tanto que el vuelo se marchó Dejando un mensaje que siempre cuando voy Lo peligro es el cambio de todo, lo difícil es el modo Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que mi caso no sigo Que rompere con su freno disparante, nos abra la vida, no tiene que como Alarme a sus cuerpos, soy payaso de los dedos Si tú entiendes, ten animalito, ven y si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, partiste como listo, mi gato, soy payaso de los dedos Si tú entiendes, ten animalito, ven y si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, partiste como listo, mi gato, soy payaso de los dedos ¿Quién te vende? Y van ganando las chicas solteras Y el futuro de los hombres No vinieron ¡Suscríbete al canal! 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 Rigo, rico, rico, rico Rigo Me quiero dar, me quiero dar pa dentro, pa dentro Me quiero dar, me quiero dar pa dentro, pa dentro Dime ¡Suscríbete! Ya viene la serie de ellos Me entiendo, me entiendo, ¿sí?